Muy buenas a todos queridos insomnes, bienvenidos un domingo más a este resumen de noticias de la industria del videojuego que hacemos en este canal todos los domingos. En principio, salvo que me pase algo muy raro, los domingos vais a tener aquí este tipo de resúmenes. Y la verdad es que cada vez que veo las noticias, cada vez que me encuentro a esos becarios, que solemos llamarlos así más que nada para intentar, aunque no lo creáis, ser un poco más respetuosos con todos esos personajes que trabajan en este tipo de revistas o webs populares de la industria del videojuego, pues sí, cuando nos encontramos una cagada solemos hacer el comentario de lo de los becarios, porque en el fondo intentamos no cargarle el muerto a las personas que sabemos trabajan allí todos los días y que son los incompetentes que han escrito estas barbaridades. Pero bueno, no nos queda otra que pensar siempre que ha sido alguien que desgraciadamente acaba de llegar, es un torpecito y no se ha enterado. Pero aún sabiendo que la realidad no es esta. Comienzo así de directo porque, bueno, más o menos los que estáis por aquí ya me vais conociendo, así que creo que sabemos por dónde van los tiros. Y el resumen de esta semana tiene cositas bastante interesantes, la verdad, no os lo voy a negar. Estoy más o menos ilusionado porque creo que es una semana que tiene noticias relevantes dentro de la industria y esto siempre me hace ilusión. Pero no es solo esto, es que cuando leo esos titulares es verdad que a veces me da rabia, a veces me da la risa, a veces me da incluso... Cierta tristeza, pero sobre todo me da pena cuando leo los comentarios de los usuarios y por eso quiero comenzar esto haciendo una muy rápida reflexión y una especie de pequeño llamamiento. Hasta ahora me daba un poco más o menos igual el tema de promocionar, pues bueno, este tipo de vídeos en las redes y demás. Pero sí que creo que voy a intentar empezar a hacerlo porque me parece importante, sobre todo, que independientemente de cómo funcione la industria, digamos de lo que se pague por hacer ciertas cosas o del interés que tengan las propias webs en publicar chorradas para que haya más clics y se vean más anuncios y generar comentarios y bla bla bla, lo que me apena es ver los comentarios de las personas, de los usuarios. Y lo que me gustaría, lo que para mí es importante es que lo que os cuento aquí cada semana sirva para que vosotros jamás escribáis tonterías del calibre de las que se ven por ahí. Porque de verdad que da pena. Leer a algunos usuarios da pena. Ya no solo por su absurdo fanatismo que es digno de un niño de 8 años y esto que desgraciadamente no deja de ser otra forma de quitarle hierro al asunto. Porque habrá niños de 8 años con más talento que algunos majaderos de aquí que probablemente pasan de 30 y son así de mediocres. Es una auténtica lástima las tonterías que se escriben. Entonces me gustaría pensar que si algo podemos hacer aquí al menos es garantizarme que ninguno de vosotros escriba nunca una estupidez de este calibre. Y que cuando tengáis una duda sobre algo, cuesta muy poco que vengáis al canal, aunque el vídeo parezca que tiene algún día, lo que escribáis os lo contestaréis. Y si tenéis alguna duda antes de escribirle a algún mequetrece por ahí una tontería, preguntad. Si no es a mí, preguntad en otro sitio. O buscadlo o lo que sea. Pero de verdad, no escribáis tonterías. No pongáis en Twitter las burradas que vamos a ver hoy aquí algún ejemplo. Porque en serio que la gente da penita a veces. Y bueno, sin más, que no es que venga en plan mal ni nada. Me alegro muchísimo de estar aquí otra vez y vamos con las noticias de esta semana, ¿vale? Pero recordad, por favor, por favor, no escribamos cosas sin pensar. Vamos allá. Nuestra primera noticia, y me parece muy relevante, es que Yoshinori Ono, máximo responsable de la saga Street Fighter, abandona Capcom. Y esto me parece muy relevante porque probablemente hayáis oído alguna vez, sobre todo a los usuarios más jarcoretas, que Street Fighter 3 es una auténtica obra maestra. Es un juego que marca un antes y un después importantísimo. Y de hecho, aunque Street Fighter 4 funcionó muy bien, no está ni de coña la altura del 3. El 3 es como, no sé, es una cosa de otro mundo. Y sin embargo, yo estoy increíblemente feliz porque, popular o impopular, esta apreciación para mí Street Fighter 5 está realmente al nivel del 3. A mí me parece que Street Fighter 5 es un juego buenísimo, buenísimo. Y aunque reconozco que no, digamos que no apruebo la decisión que tomó Capcom de quedar el título fuera de Xbox, y bueno, y en este caso todavía fuera de Switch, aunque en teoría en Switch no está por otros motivos. Es decir, el acuerdo sería solo para dejarlo fuera de Xbox. Me parece una cagada porque sabemos de sobra que había usuarios, bueno, y ha habido usuarios de Street Fighter de toda la vida en todas las plataformas. Entonces, apartar a toda esa gente creo que no fue una gran idea. Pero esto independientemente, Street Fighter 5 me parece un juegazo y es bueno, es el que ocupa en este momento a Capcom hasta que se lance un hipotético Street Fighter 6. Supuesto bastante probable, claro. Entonces que Yoshinori Ono, máximo responsable de la franquicia, ahora que tienen realmente este gran título, se retire, pues no sabemos muy bien a qué puede deberse. Pero la verdad es que sí que me apena un poco porque creo que estaban en un punto francamente bueno y me preocupa que su marcha pueda afectar a futuros Street Fighter. No obstante, lo veremos, lo hablaremos en este canal y podría ser que no, podría ser que nos encontremos justo lo contrario, que nos encontremos unos titulazos de la hostia a partir de aquí. Bienvenidos serán, claro, pero cuando el líder de un proyecto de este calibre desaparece, algo puede haber. Así que esta es la noticia con la que abrimos la semana. Y vamos a comenzar tirón de orejas para los usuarios de PC porque el juego, el megajuego de éxito ahora mismo, que es Afall Guys, esta especie de juego de humor amarillo con monigotes tipo Minion muy graciosete, que además es juego de los que daban este mes en PlayStation Plus, ¿vale? Para quienes tengáis PlayStation, si tenéis PlayStation Plus este juego es parte de los títulos que dan este mes. Entonces, si tenéis esa suscripción, pues no os va a tener un coste adicional porque son los que dan. El caso es que este título, que ahora mismo está disponible en PlayStation 4 y PC, y teóricamente la compañía tiene intención de que llegue a más plataformas, el problema que está teniendo no es sólo, como dicen aquí, los típicos plastas que se quedan en la línea de meta tocando la moral, que esos ya son un caso aparte, sino que resulta que empieza a haber chetos, perris en PC. Típicos trucos para correr más, para hacer diferentes cosas que están, pues, molestando. Y la verdad es que es un problema que cada vez es más habitual, que cada vez que un título se lanza en PC, una de las primeras noticias que nos encontramos, bueno, hay dos masivamente que se ven. Una es la pésima optimización que suele tener, que casi siempre hay algún problema de optimización. Entiendo que no es fácil, el ordenador es una plataforma que tiene muchísimos tipos de mezclas, de componentes, y que no siempre la optimización puede ser fácil de hacer. Pero bueno, es una de las noticias típicas, y la otra es la de los tramposos. Cuando es un juego multijugador nos encontramos casos como el de Apex Legends, donde en dos semanas, en las primeras dos semanas, ya habían baneado a 700.000 personas, o más de 700.000 personas, por el uso de hacks. Esto es algo que, sinceramente, la comunidad de PC debería estudiar un poquito más. Y entiendo que las compañías son las primeras que pueden poner de su parte para machacarlo. Pero creo que todos pueden arrimar el hombro para evitarlo, porque más o menos, por el porcentaje de trucados apestosos que hay en todas partes, si conocéis a alguno, por favor, intentad que deje de hacer este tipo de prácticas, porque está molestando a todo el mundo. Y bueno, si sois vosotros los que lo hacéis, pues os podéis imaginar lo que opino. Me voy a ahorrar hasta el comentario. Esto no se hace, chavales, que está muy mal. Más cositas. Por lo demás, esperemos que el juego sea capaz de reponerse, que pueda banear a todos estos zoquetes, y que sea capaz de seguir hacia adelante, porque los juegos de este tipo así graciosetes y familiares, de compañías relativamente pequeñas, pues siempre son de agradecer. Más cositas. Me encanta como la prensa hace guías maravillosas, debido a que, como le pasa al protagonista de nuestro pequeño mundo de los videojuegos, que sería PlayStation y Sony, pues entonces hacen una guía que dice, os detallamos una serie de consejos para lograr refrigerar nuestra PlayStation 4 y reducir el ruido que producen sus ventiladores. Esto me resulta gracioso, porque aunque soy consciente de que hacen este ruido, normalmente lo pierdo un poquito de vista, porque mayoritariamente juego en Nintendo Switch, Xbox One y PC. Digamos que la PlayStation 4 que tengo, la utilizo casi en exclusiva para los exclusivos. No sé, valga la redundancia. Entonces, salvo que me saquen un videojuego exclusivo, normalmente no la uso mucho. Típico, ¿no? Igual que habrá peceros que tendrán las consolas solo por si sale algún título exclusivo, en cuyo caso probablemente no tengan Xbox One, tengan solo Switch y PlayStation 4. Bueno, pues a mí me pasa parecido, pero soy usuario, estoy cómodo en Xbox One. Entonces, los multiplataformas los juego allí. Bueno, pues tuve que poner PlayStation 4 para disfrutar de la beta de Los Vengadores, que estaba libre este fin de semana. Bueno, está libre este fin de semana en PlayStation 4. Ya el fin de semana que viene estará disponible también en Xbox One y PC, porque este fin de semana, recordad que en PC y Xbox One solo estaría disponible con la reserva del videojuego. Añado todo esto por si acaso alguien tiene duda o alguien se plantea por qué ha visto gameplays y ahora digo yo que bla, bla, bla. Aquí está todo. Y bueno, pues el caso es que me hace gracia, ¿no? Porque sí que me encontré que montaba una ruidera más o menos importante y reconozco que me dio un poco la risa. Luego ya me puse los cascos y paz. Pero me dio un poco la risa porque no me acordaba. Digamos que no lo tenía tan presente y cuando empezó a montar ruidera digo, qué maravilla, qué maravilla. Cómo me alegro de jugar habitualmente en otra plataforma y no tener que estar quemado con esto. Porque claro, cuando esto lo hace una plataforma que no es como el prota de la película, pues entonces le llueven hostias, le caen palos por todos lados y la compañía tiene que ponerse las pilas para solucionarlo. Pero cuando le pasa a nuestra protagonista, en este caso PlayStation, pues lo que se hacen son guías y consejos y maneras de arreglar las cagadas que se manda la compañía porque evidentemente la compañía no va a hacer nada. Entonces es gracioso encontrar este tipo de titulares. Pero bueno, vamos a seguir avanzando. Nos encontramos una polémica bastante curiosa y es que Remedy, tras, digamos, tener esta especie de pinchazo con el caso de Quantum Break, debido, os lo aseguro, a que fuese un título para Xbox One porque es un muy buen juego, a mí es de mis favoritos de esta generación, sin ningún lugar a dudas, lo metería en un top 3 de las cosas que más me han gustado de esta generación y desde luego no me faltaría jamás entre los títulos que recomendaré cuando haga un vídeo a final de generación recomendando las joyas de todas las plataformas que más me han gustado y creedme, hay muy buenos títulos en todas, pues Quantum Break sería uno de Remedy para Xbox One y PC que me parece un juegazo cojonudo, corto, pero muy intenso y muy bueno. Bueno, pues es un juego que a Remedy le salió un poco mal a nivel de marketing, seguramente por estar en Xbox. Y sin embargo, Remedy consiguió resucitar gracias a Control, multiplataforma, con campaña publicitaria en PlayStation y hoy día pues es un título que se ve que goza más o menos de una buena percepción por parte del público. Tras su primera expansión, anunciaron una segunda expansión en la cual además conectará su mundo con el de Alan Wake, que es un título muy querido de la compañía, diría que junto con Max Payne, licencia que, que yo sepa ahora mismo, tiene Rockstar o por lo menos el último juego lo hicieron ellos. Pero bueno, no me quiero liar a daros datos extra. La polémica viene porque han dicho que va a haber una Ultimate Edition de Control y que la mejora de la edición digamos que se tenga a Xbox Series X y PlayStation 5 solo llegará a las personas que tengan la Ultimate Edition. Y esto lo han dicho en un tuit oficial. Entonces, más o menos nos podemos imaginar que ha habido como un pelín de mala leche en las redes y que estamos medio indignados todos, a mí es de esas cosas que me afecta, a lo personal os digo ahora, de una forma curiosa y es que me quedo un poco como sin saber cómo reaccionar porque leo una chorrada de estas y digo, a ver, ¿de verdad la compañía se ha sentado allí y alguien ha dicho, bueno, bueno, pero la mejora que estamos haciendo para las nuevas solo para la Ultimate? Y de verdad nadie allí ha dicho, oye, y todos los que nos han comprado el juego, que son los que nos adoran, los que hablan maravillas de nuestra obra, ¿los vas a dejar sin esta mejora cuando compren la consola nueva? No creo que les siente muy bien. ¿Entendéis, no? O sea, como que no termino de poder ni enfadarme ni no, ni reírme ni nada porque me cuesta entender cómo tienen allí a la gente de marketing aceptando y promoviendo este tipo de medidas que lo único que van a provocar es instantáneamente una reacción negativa del público contra la compañía. No hay ningún modelo, ningún modelo teórico, no puedes incluir, o sea, generar ningún escenario en el cual tú le digas a la gente qué tiene el juego, que lo vas a actualizar y solo se lo vas a actualizar a los de la Definitive Edition. ¿Cómo? ¿En qué escenario a ti te sale que eso va a salir bien? ¿No va a salir bien? ¿Se van a cabrear? ¿Se van a cabrear mucho? Y no me vale el bueno, a lo mejor no todos, todos. No, no va a haber ninguno que diga, ¡ah, qué bien! Si quiero la mejora tendré que volver a pagarlo. No hay un escenario en el que esto sucede. Entonces, cuando veo estas noticias, pues me da un poco, no sé, pues el telele ahí en el coco, no sé cómo afrontarlas. Otra noticia, The Last of Us 2 se actualizaba el 13 de agosto, digo, se actualizaba porque evidentemente hemos pasado, y nos traía el modo realista, la muerte permanente y una serie de filtros que me parecieron especialmente curiosos, como una especie de filtro de 8 bits, un filtro con colores raros, no sé, vi una serie de imágenes y me pareció curioso y me gustará echar un vistazo a ese tipo de modos a ver exactamente qué se puede hacer porque entiendo que a lo mejor lo más interesante sea para los jugadores jarcoletas que quieran ese modo realista o el de la muerte permanente que puede ser francamente durísimo, de hecho, como reto yo lo veo bastante interesante para los streamers, no es mi caso, el decir, a ver si te puedes pasar el juego con lo de la muerte permanente. Ojo, cuidado, que eso sería muy muy heavy, ¿vale? Entonces, me parece interesante y creo que funcionará bien, aparte de que es un reto que me parece guay que lo hagan pues para las personas que quieren un poco más. Pero la cosa de los filtros me... La verdad que las imágenes me parecieron francamente graciosas y espero poder ver cosas curiosas respecto a eso. Independientemente de que a lo mejor la gente no sea esto lo que espera del juego. Creo que la gente que ya lo haya terminado mayoritariamente esperará que pongan ese multijugador para ver si le puede dar más vida al título una vez terminado. Pero bueno, y hablando de expansiones, Minecraft Dujons nos estrenará la expansión Invierno Espeluznante el 8 de septiembre nos queda poco. Deciros que en mi caso particular todavía no he comprado la primera expansión aunque vi que el precio era sobre 5 euros así que si esta nueva expansión también son otros 5 pues cuando pienso que por el módico precio de 10 euretes teniendo en cuenta que además yo ya pagaba Game Pass porque esto es una cosa que hago por otros motivos y Minecraft Dujons me vino en Game Pass pues claro dedicarle 10 euretes al juego para tener las dos expansiones que hayan salido hasta este momento pues la verdad es que a lo personal me parece bien. cuando las pruebe conste ya os aclararé si después de probarlas me parecen igual de bien esos 5 pavos por expansión o me parecen caros esto ya sabéis que en el momento en el que lo pruebo cojo y os lo comento. Bueno por lo demás me he encontrado pequeños detalles ya sabéis que Horizon Zero Dawn ha salido en PC y ha salido con algunos pequeños problemas de optimización sí que tiene cosas que están mejoradas mejores detalles resoluciones nativas más tochas pero bueno básicamente esta vez la resolución de 4K en nativo pero me hacía especial gracia un comentario de Mary Station que decía que que podíamos ver ahora sí comparativas un poquito y te decían desde el Full HD 1080 del modelo estándar pasando por esta vez sí Ultra HD de PS4 Pro y ordenador me gusta lo de esta vez sí Ultra HD de PS4 Pro y ordenador cuando en Playstation 4 Pro el juego no funciona en 4K nativo el juego te especifican aquí que te dice también entregó la mejor presentación hablando del título aquí hay un fragmento que dice también entregó la mejor presentación 4K HDR que hemos visto en cualquier título de Playstation 4 Pro la salida nativa de 1080 en el hardware base escalaba hasta 2160p en Pro utilizando una implementación personalizada de renderizado de tablero de ajedrez que es ese sistema de reescalado super mega chachi piruli Juan pelotilla que tiene la Playstation 4 Pro vale es decir que es un reescalado que no pasa nada y que de hecho están aquí alabando lo maravillosamente bien que se ve y que prácticamente pasaba por real y esto me parece fantástico pero sí que me choca que se diga en la anterior lo de esta vez sí en Ultra HD en PS Pro y en ordenador cuando dices bueno el ordenador sí lo está ejecutando de forma nativa en 4K Playstation 4 lo hacía con un reescalado lo dicho no pasa nada pero la información es información igual que cuando empezó la generación se hablaba siempre de los 1080 nativos en Playstation 4 y los 900p nativos en Xbox One eludiendo hablar de que claramente esos 900 están rescalados hasta 1080 que es una cosa mínima ahora se elude hablar de un reescalado que viene en muchas ocasiones desde 1080 o desde 2K hasta 4 que realiza la Pro datos señores simplemente datos que eludimos porque es el protagonista de nuestra aventura por lo demás deciros que guerrilla que son los responsables de Horizon Zero Dawn ya han publicado el primer parche para solventar los problemas de Horizon en PC así que tranquilos son compañías grandes la presión mediática que ofrece que el juego funcione mal en una plataforma pues hace que se muevan con más prisita y arreglen las cosas así que yo no me preocuparía mucho daría un poquito de tiempo a que se parche y funcione bien más cositas curiosas y esta es una de las polémicas más tochas que ha habido si la semana pasada hablábamos de que Apple tenía follón con Microsoft con Google y con y con los de NVIDIA porque no quería sus sistemas de juego en streaming en su plataforma lo que vendrían siendo xCloud Google Stadia y el xForce Now no sé cómo se llama nunca me acuerdo del otro debería mirarlo porque esto me da un poco de palo bueno pues resulta que esta vez hemos tenido una cosa curiosa y es que Fortnite o sea bueno Epic Games con su Fortnite ha hecho una jugada así bastante rastrerilla que es intentar vender la moneda del juego los llamados pavos por su propia cuenta fumándose completamente el porcentaje que se lleva Apple es decir para que no haya que pasar por la store de Apple para que lo vendan ellos directamente y así ellos ganen más dinero y de paso puedan reducirlo más o menos el funcionamiento según he podido estar cotilleando sería que Apple normalmente se queda con un 30% del beneficio de esa venta y ahora lo que han hecho los de Fortnite es venderlo ellos por su cuenta rebajando un 10% y al haber salido del otro lado ellos ganan un 20% y al usuario le quitan un 10% con lo que te sale más barato más o menos por ahí me ha parecido o se quedaban un 10% y a ti te recortaban un 20% bueno el caso es que ellos ganan un poquito más y a ti te cobran un poquito menos una cosa que parece muy buena para el usuario pero que evidentemente es desleal para con Apple porque tú por las buenas te acabas de fumar una de las cláusulas del contrato de que tú tengas tu juego en su plataforma te la acabas de fumar porque te has reído de su venta intentando venderlo por tu cuenta esto entendemos que lo dicho desde el punto de vista del usuario sería como a mí me da igual si me lo van a vender más barato genial pero las empresas son negocios están para ganar dinero y si tú de repente no juegas con las reglas que tenemos establecidas porque me acabas de dar una puñalada por la espalda pues evidentemente te largo y entonces en Apple han retirado el Fortnite de la tienda están digamos discutidos ahora mismo a falta de encontrar un punto en común para volver a trabajar ¿qué sucede? que los de Google vista la jugada han hecho exactamente lo mismo de Android han largado también el Fortnite con la salvedad de que en el caso de Apple IOS te quedas literalmente sin poder jugar al Fortnite porque ya no puedes conseguirlo de ninguna manera y en los móviles Android aunque no esté en la Store digamos oficial puedes ir a la web e instalarlo desde la web porque esto es algo que los Android sí que permiten pero bueno de momento ya le han fastidiado el que esté en la Store base es curioso porque pese a que ellos tienen la picada con lo del Stadia se han digamos que se ha sumado a enfrentarse a esta guarrada que ha hecho Epic y claro encima Epic se ha dedicado a intentar hacer bueno ha hecho un vídeo parodia intentando dejar a Apple un poco como unos opresores del monopolio y tal y cual aprovechando un poquito a esos fans para hacer presión sobre Apple la verdad muchas guarradas en la industria y claro nos dicen que encima le ha caído a Epic otra demanda más por Coral Castle que es una zona del nuevo capítulo digamos o mapa o lo que sea de Fortnite que se ve que tiene un nombre que es de una zona real de Estados Unidos y que además tendría diferentes referencias a una serie de lugares turísticos que hay allí y les ha caído otra denuncia bueno nada esto me parece un poco menor pero es para que veáis que sigue habiendo sigue habiendo allí una serie de cosas hay pelea unos le han retirado el juego los de Epic han demandado a Apple para ver si le meten caña con el tema del monopolio bueno una película de la hostia así que hay bastante bastante follón y yo no sé hasta qué punto Epic no se está pasando de creerse que manda no tengo ni idea pero que Google se haya sumado a la historia de retirarlo de los móviles yo creo que hará fuerza suficiente como para que Epic tenga que bajarse y volver a a las tiendas y a cumplir como todos los demás que para eso se está veremos un anuncio sorpresa que ha habido esta semana muy curioso es el de un juego de Gio llamado Gio Operación Blackout puede que los más jóvenes no recordéis o no sepáis lo que son los Gios pero eran una especie de soldaditos con los que bueno pues había dibujitos jugábamos de pequeños con ellos unos soldaditos de juguete los famosos Gios y lo dicho pues tenían su serie de televisión y a lo largo de los años han tenido algunas películas más o menos modernas han tenido algunos juegos un poco mediocres pero ahí están y el caso es que bueno pues se pasan al Hero Shooter y nos dicen que Game Mill Entertainment y Hasbro que Hasbro son los que suelen hacer los Monopoly los Trivial y estas cosas te dicen presentan un bueno suelen o por lo menos los tienen allí todos aunados presentan un nuevo shooter en tercera persona o sea que veremos el muñeco vale para que por si acaso hay alguien que no entiende este tipo de jergas pues es muy básico pero que sepáis que veremos el muñeco y te dicen que tendrá elementos tanto PVE como PVP es decir que tendremos misiones contra la máquina y misiones digamos para pegarnos con jugadores y nos dicen que estará para PC Playstation 4 Xbox One y Nintendo Switch os diría bote pronto que dado que es un juego absolutamente multiplataforma y que Nintendo Switch está incluida en la ecuación no espero que sea un portento técnico lo dicho esto no es una falta de respeto a Nintendo Switch simplemente es un juego con una licencia más o menos barata hoy día no es una licencia potente y veremos a ver lo que sale sin embargo me parece que la propuesta ya de por sí llama bastante la atención porque si es un cooperativo que además tiene tanto PVP como PVE pues puede molar veremos noticia que tengo que meter aquí un poco porque siempre me hace gracia os lo digo muchas veces sé que los que estáis aquí probablemente ya estáis bien educados en este aspecto pero por si hay alguien nuevo que lo sepáis cuando os encontréis noticias como esta que dice ¿hasta cuándo estará gratis Fall Guys para PS4 y cómo conseguirlo en PC? a ver Fall Guys no está gratis en Play 4 ¿vale? es parte de los juegos que dan en el Plus entonces el concepto de gratis es raro porque si yo leo oh está gratis en la 4 ¿hasta cuándo? voy corriendo a leerlo si yo tengo el Plus si yo pago el Plus ya sé que juegos hay este mes con lo que ya sé que está ahí y si no tengo el Plus cuando entre en la noticia y me encuentre que es juego del Plus me voy a llevar la decepción de decir pero no pone que estaba gratis pues si tengo que pagar el Plus no está gratis pues efectivamente no está gratis es que no sé qué manía hay ojo que esto lo hacen con el Plus lo hacen con el Game Pass lo hacen con el Gold lo hacen con el Stadia Pro y con todo no, el nuevo juego gratis que no es gratis que pagas una suscripción por ello pero bueno por lo demás nos dicen que ya está aquí la Season 1 de Hyper Escape y que se puede jugar gratis evidentemente en PC, Playstation 4 y Xbox One el juego la Season es otro rollo pero que de esto solo os añado que es un Battle Royale nuevo de Ubisoft tendrá su recorrido veremos a ver hasta dónde llega yo lo he estado probando porque es un Free to Play lo he estado probando y a mí personalmente no me ha gustado tenía muchas expectativas porque cuando vi los trailers parecía que el juego copiaba más de ¿cómo se llama? de Apex Legends y entonces a mí Apex me gusta y me pareció que podía ser interesante sí que os diría que a diferencia de Apex donde tú eliges un héroe no he jugado mucho no soy ningún experto simplemente os digo que a diferencia de un Apex donde tú eliges un héroe que tiene unas habilidades aquí las habilidades te las encuentras al igual que encuentras las armas encuentras las habilidades puedes encontrar un escudo de inmortalidad puedes encontrar una especie de pequeño teleport puedes encontrar muchas cosas una onda expansiva para empujar a la gente y si te la encuentras varias veces la vas como subiendo de nivel la vas haciendo más épica más tocha que aguante más rato que empuje más bla 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 y el tema del armamento pues similar pero no termina de convencerme mucho hay algo que no me no sé no sé ya lo probaréis vosotros y me decís es posible que le dé más partidas pues para ver un poquito más y me junto con amigos a ver qué tal en grupo pero no me termina no sé yo si se va a hacer hueco en el mercado bueno pasamos a otra noticia que creo que ha sido bastante bajonera y es que se ha anunciado 8 War Jim 4 podríamos decir 8 War Jim es un juego que es súper conocido por su dificultad por su estilo artístico y por una serie de cosas en los 90 pero se ha anunciado para Amico de Intellivision y en su primer tráiler nos han enseñado que es una especie de juego de estos de que el muñeco va corriendo solo y tú vas disparándole a cosas y bueno en fin ha sido de esto que lees la noticia en plan Dios 8 War Jim 4 no me lo creo a ver qué va a pasar y luego te encuentras la noticia te encuentras el juego y dices uy pues para esto y me pregunto yo qué necesidad hay para promocionar tu producto cogiendo una licencia que puede llamar la atención de jugadores de antaño porque claro Edward Jim no va a llamar la atención de un niño de 12 años ahora mismo porque no lo conoce de nada o sea otra cosa luego es que lo vea y le guste pero los que sí lo conocimos en su época se me hace especialmente raro que decidas que vas a utilizar este nombre esta franquicia para promocionar tu producto cuando luego van a llegar los usuarios como yo que conocemos el producto original y nos gustaba y nos encontramos que has hecho una cagada que ese no es el Edward Jim que queremos y que así no es como tiene que ser un juego de Edward Jim nos parece una vez más que provocas más una reacción negativa que positiva en el público lo del marketing tiene que ser complicado la verdad bueno me encuentro una cosa curiosa mi colega del Spartan me dijo el otro día oye por si se te ha pasado o no te has fijado Total War Saga Troya no sé qué está gratis en la Epic Games Store solo por hoy por si te lo quieres bajar y yo dije ah esto creo que fue el día 13 y digo ah vale pues bien pues ahora me meto y con valido la licencia en principio no creo que lo vaya a jugar pero abrir un abrir un launcher darle obtener y cerrarlo otra vez pues te cuesta cero y si un día te da el punto de probarlo ahí está y entonces me hace mucha gracia cuando me encuentro estas noticias que dicen más de un millón de descargas en una hora a Total War Saga Troya celebra su éxito celebra su éxito esto es propaganda igual que es una jugada arriesgada la de ponerlo free porque todo el que se entere lo va a tener y tú no vas a ver un duro aunque supongo que Epic te ha pagado no sé no sé cómo irá y habrá tejer manejes pero me hace gracia lo de celebra su éxito de momento éxito éxito ahora hace falta que empiece a jugar un montón de gente ahora hace falta que estén muchos streamings que haya muchas cosas que el juego guste que la gente se enganche y que los que esto pues lo paguen no lo compren o si tiene algún tipo de compra en game que no lo sé porque si no regalará a bote pronto un juego como éste no sé hasta qué punto podemos celebrar un éxito pero bueno otra noticia especialmente divertida que nos ocupaba esta semana era la de usará el Unreal Engine 4 será totalmente next gen y tiene a Wes Anderson son de referencia así son los primeros detalles del nuevo Bioshock vale que Bioshock saque una nueva entrega es guay porque es una saga que gusta mucho es una saga que en general se ha labrado buena reputación y lo que me hace gracia es que digan que usará el Unreal Engine 4 y será totalmente next gen a ver el motor next gen va a ser el Unreal Engine 5 supongo que están trabajando con el 4 y portearán al 5 lo que toque pero que me hace mucha gracia ver en una misma frase que te dicen que utiliza el motor gráfico de esta generación y que será totalmente de nueva y es como a ver a que quedaría mejor si pusiera usar el Unreal Engine 5 y se irá totalmente next gen ¿verdad? entonces bueno por lo demás primeros datos de Bioshock cuando haya más detalles ya lo comentaremos ahora mismo todos conocemos la saga Resident Evil ¿verdad? es muy raro que alguien no haya oído hablar de Resident Evil primero porque es una saga de gran renombre se han hecho pelis aunque sean todos una mierda no sé Resident Evil es algo que casi todo el mundo conoce y sin embargo una noticia muy curiosa que nos llegaba esta semana era que Resident Evil 7 ya era el Resident Evil más vendido de toda la saga y te dicen que se acerca a los 8 millones ¿os dais cuenta de que Resident Evil es algo que es muy fácil que lo nombres por ahí y todo el mundo lo conozca? y sin embargo por ejemplo el otro día hablábamos de Animal Crossing Animal Crossing habrá mucha gente tú coges gente random le hablas de Animal Crossing y mucha gente no lo conocerá no sabrá lo que es no tendrá idea de que pinta tiene sin embargo Resident Evil le suena a mucha gente y el videojuego más vendido de Resident Evil se acerca a 8 millones de copias y el otro día celebrábamos que pasaba de los 22 millones de copias el último Animal Crossing muchas veces es sorprendente como hay cosas que trascienden esa industria del videojuego de una forma masiva que se convierten en grandes títulos de una especie de éxito garantizado porque claro es el bueno y luego te das cuenta de que es el bueno llena bocas llena titulares llena portadas grandes fotos grandes historias al cine incluso hablamos y los videojuegos el que más está cerca de los 8 millones el que más de todos ni siquiera el mitiquísimo Resident Evil 2 o el remake del 2 que está cerca pero no tiene tantos como el 7 por eso os digo que es especialmente gracioso como funciona lo que creemos que es éxito y luego el éxito real de producto a nivel de ventas el éxito de lo juega la gente lo tienen los usuarios es increíble encontrarte este tipo de datos porque te dan te dan muchas te dan como una visión mucho más realista de lo que pasa y por eso me gusta remarcar el todo el mundo te dice siempre yo prefiero la play por los exclusivos pero luego yo veo las ventas de los exclusivos el número de plays que hay en el mercado y digo una de las dos cosas es mentira y si puede que el que te lo haya dicho sea así y ese los tenga todos pero él es prácticamente una excepción porque si de 112 millones no tienes títulos que pasen de 20 y hablamos de algo puntual porque en el caso de Nintendo tiene varios títulos que estarían rondando esas cifras con la mitad de plataformas en el mercado bueno ya sabéis a dónde voy es que no me tengo que alargar más con esto pero es una cosa que tenemos aquí más detalles vamos a otro nos dicen que Risk of Rain y esto además viene una vez más a seguir potenciando el mismo discurso con el que veníamos Risk of Rain 2 ha salido el del Early Access en PC pauso aquí antes de leeros el otro fragmento del titular que dice si tenemos Risk of Rain 2 ¿os suena alguien ahora mismo? yo no tengo ni idea de qué va no tengo ni idea de qué va no sé qué juego es y eso que es el 2 no sé si es de estrategia no sé si bueno seguro que no es de peleas porque si no lo conocería supongo el caso es que no sé qué juego es y me dicen que acaba de salir de Early Access en PC lo cual quiere decir que lleva un tiempo mientras se desarrollaba tras vender más de 2 millones de copias tras vender más de 2 millones de copias ¿os dais cuenta? es un título que ni nos suena que acaba de salir de un Early Access en PC y ha vendido más de 2 millones de copias entiendo que aquí alguno que se quiera poner tiquismiquis me dirá pero esas copias son con precios reducidos de Early Access bla 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 lo mejor hay gente que la compra a 10 euros 5 euros sí 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 pero más de 2 millones de personas se han interesado por un motivo u otro en el producto y sin embargo es un producto que no conocemos aquí o por lo menos en mi caso no lo conozco y esto una vez más me lleva a lo mismo ¿cuántas marcas hiper conocidas nos ponen el típico anuncio de wow Tekken 7 supera los 2 millones y te lo ponen como un super anuncio me acuerdo la de Nier Automata supera los 2 millones el otro día creo que hablábamos de Detroit Beacon Human o algo así o sea a veces se habla de esos 2 millones como en títulos que sabemos que han sido primera plana que han sido portadas de hobby consolas y compañía que han estado allí y han llenado 1 y 2 y 13 y 20 y 30 noticias y se hablaba del gran titulazo y luego te hablan de cuando llega los 2 millones de copias y normalmente es pasado mucho mucho tiempo y aquí te hablan de un Early Access que no lo conoce nadie y que ya tiene más de 2 millones de copias colocadas los titulares y la realidad palpable uff distan muchísimo la verdad por lo demás bueno supongo que ya todos somos conscientes del retraso de Halo Infinite volvemos un poco a lo mismo Halo Infinite generó una curiosa mala impresión en su presentación matizo este curiosa es decir yo vi la presentación yo me quedé contento yo estaba feliz y contento evidentemente claro que vi que había cosas que eran como un poco de una alfa algo temprana pero por lo demás vi cosas que me gustaron supongo que también me gusta la franquicia vi detalles que me parecían bastante interesantes y entonces pues estaba feliz y contento y salí de allí súper contento en plan como mola el nuevo Halo que ganas tengo de verlo y después me pasé a ver que decía la gente y resulta que la gente estaba echando pestes porque por lo visto se veía horrible y daba vergüenza ajena y era una cosa penosa y digo ah pues no me he debido enterar no es un tema de a ti te parecía que se veía de la hostia no sé me pareció guay vi que ahora era de mundo abierto vi que la fluidez parecía muy alta y el resto di por hecho que simplemente pues habrá que ver que tal cuando se maticen todos los detalles finales y nos llegue el producto pero por lo visto la gente estalló en cólera vale pues el título se ha retrasado que si se ha retrasado para pulirlo pues supongo que si se ha retrasado porque tienen que rehacer mucho material pues no lo sé supongo que no nos queda otra que esperar cuando el título recibe un feedback tan negativo por parte de las comunidades pues la compañía lo único que puede hacer es retrasarlo y trabajar en pulir esas cosas para que cuando lo entregue pues no se lleve una bofetada también os digo que teóricamente Halo Infinite era la base del Halo de la próxima generación con lo que personalmente creo que podría haber salido allí y se podría haber ido evolucionando independientemente de aunque mucha gente no lo hubiese querido de inicio pues vale pero han decidido retrasarlo pues nada nos fastidiamos nos quedamos sin Halo de salida otro que se nos retrasa es Vampire de Máscara de Bloodlines 2 que se nos retrasa 2021 me encanta el titular de Hobby Consolas que con el becario de turno a manos de su Twitter pues pone Vampire de Máscara de Bloodlines 2 se retrasa 2021 y no verá la luz en 2020 y tú por favor si se retrasa 2021 ¿cómo va a ver la luz en 2020? o sea este ¿qué pasa? te ha dicho tu jefe búscate la vida para poner esto en el titular pero tiene que tener no sé cuántos caracteres y dices ya pero no me llega bueno pues dices que no saldrá en 2020 bueno pero es que acabo de decir que saldrá en 2021 bueno pues da igual invéntate algo pues toma ahí lo tienes saldrá en 2021 entonces no saldrá en 2020 gracias gracias entiendo que Barrio Sésamo vuelve a ser muy necesario las generaciones de ahora está claro que lo necesitan una noticia que es agridulce es que nuestro amigo Sam Fisher protagonista de Splinter Cell una saga muy querida pero que me imagino que las ventas no la acompañaron tanto como como el bombo independientemente que en mi caso yo si tenga bastantes Splinter Cell y me hayan gustado aunque también reconozco que no los he terminado todos lejos de presentar un nuevo Splinter Cell ya nos dijeron veníamos creo la semana pasada la anterior hablando de una especie de extraño RPG en el cual participaría Sam Fisher para móviles y ahora nos anuncian que Sam Fisher va a ser un personaje jugable en Raibund 6 Seeds o yo la verdad que flipo en colores no sé por qué Sam Fisher está hasta en la sopa pero no le hacen un juego propio supongo que tiene más nombre que éxito real en las ventas me imagino o sea los datos me remito y quizá por eso suceda pero tengo una curiosidad insana por saber qué habilidades va a tener y en qué posición va a quedar por suerte tengo un amigo que sé que juega Raibund 6 Seeds de forma regular y bastante competitiva y entonces me muero de ganas de que pille este Sam Fisher y me cuente todos los detalles como es y demás porque es un juego bastante competitivo serio y yo no estoy como para meterme ahora allí voy a hacer el ridículo espantoso vale nos dicen que Marvel's Avenger tendrá atuendos patrocinados por compañías de telecomunicaciones de Estados Unidos por si no era poco el tema de que Spider-Man solo vaya a estar en la Play o que la propia Play vaya a tener trajes exclusivos durante un mes que luego van llegando a las demás y bueno una serie de peloteras ahora encima nos dicen que nos van a poner atuendos de propaganda de Intel y de teleoperadoras y cosas no sé muy raro todo muy raro yo no sé muy bien cómo demonios quieren financiarse eso sí aprovecho aquí para meter un resumen muy rápido de lo que me ha parecido la beta creo que verse se ve bien creo que yo lo he jugado en una Playstation 4 Pro de momento creo que verse se ve bien creo que la calidad técnica del juego en algunos momentos de hecho es francamente sorprendente en otros es algo más pobre como que baila un poquito entre el típico juego rollito a lo mejor como el típico de superhéroes pasillero de ir matando bichos pero luego tiene escenarios más o menos abiertos con algunos efectos de luces el fuego y una serie de cosas que la verdad que lucen bien ahora eso sí a la hora de romper por ejemplo pues cajas destruir vehículos o hacer cosas las explosiones son un poco Sin Row vale no es una cosa muy de matarse la cabeza el gameplay me gusta me parece me parece incluso sorprendentemente satisfactorio creo que los personajes tienen no una gran profundidad pero sí que tienen mecánicas suficientes como para que los combates sean tensos hasta cierto punto sobre todo si los enemigos son fuertes y tengas que estar sabiendo aprovechar tus habilidades sabiendo colocarte y siendo rápido en la elección de tus movimientos lo cual pues me gusta las habilidades que tienes además están muy guapas ciertas combinaciones son pues eso muy satisfactorias de usar las especiales son quizá un poco más lentas de cargar de lo que me hubiese gustado en algunos aspectos pero me mola lo que creo que es una enorme cagada y no me voy a meter con la optimización porque a veces a veces se peta mucho cuando hay demasiados enemigos los FPS se pueden ir a la mierda en esos momentos también y bueno y me he encontrado algún craseo algún bug pero es una beta no podemos liarnos a decir se caen los FPS eso pasa es una beta vamos a darles tiempo aunque quede más o menos poco para que salga bien lo que sí coincido totalmente tanto con prensa como con otras cosas que he ido viendo es que el sistema de evolución de los personajes no el de las habilidades que es un poco cortito sino el de me ha caído una pechera nueva me ha caído unos guantes nuevos es muy mierda es muy mierda porque prácticamente copia uno a uno lo que sería el sistema de Destiny pero aquí con una especie de idea muy pobre porque en la mayoría de los casos a ti te está cayendo la misma pechera una y otra vez pero simplemente con algún tipo de mejora o sea es como molesto ver que no paras de equiparte objetos mejores pero que tu personaje está constantemente igual porque creo es lo malo de hacer un juego con una licencia oficial en la cual tú no puedes andar poniéndole todas las ropitas que quieras a un personaje pero quieres que tenga un montón de itemización que además lo pones como si fueran guantes pechera cinturón brazaletes le estás poniendo cosas que luego no se reflejan especialmente fuera o sea algunos pequeños detalles sí que los hay y hay cambios evidentemente pero es muy pobre de verdad es increíblemente pobre entonces es como de las cosas que te deja un poco más bajonero que tienes esa sensación de joder llevo un montón de rato jugando me he equipado cosas guays tengo algunas pequeñas mejoras pero no siento que mi personaje tenga ninguna diferencia con alguien que es nivel 1 salvando pues que cargue esto más rápido que pegue un poco más con aquello o pitos y flautas en este aspecto un poco pobre la verdad pero bueno es lo que hay ya con eso termino ¿dónde está? bueno nos decían ¿dónde estaba? vale PlayStation 5 es que esto es una polémica tonta había un titular que nos ponía aquí Hobby Consolas que decía PlayStation 5 tiene problemas con el 4K mientras que Xbox Series X no comenta un conocido insider es el típico comentario gilipollas que ya te lo encuentras de antes y dices mira me da igual si dicen que es la Series X la que no llega a 4K y la Play sí o que si es la Play la que no llega a 4K y la otra sí es la típica noticia de polémica tonta basada en absolutamente nada solo para hacer visiticas vale después vuelve Vandal nos ponía PS5 podría estar dando problemas en el desarrollo de juegos a 4K veremos mucho falso 4K bueno lo de que veremos mucho falso 4K no necesito ni que me lo diga un insider estoy bastante seguro de que vamos a ver mucho falso 4K ¿por qué? porque si queremos 60 FPS y además queremos que los juegos se vean mucho mejor que los que tenemos ahora evidentemente por mucha potencia además que les pongas pues al final para intentar cuadrarlo todo tendrás que terminar haciendo algún tipo de reescalado que lo haces muy bien y desde muy cerca pues puede pero lo de la resolución dinámica me parece que va a ser bastante más habitual de lo que pensamos pero bueno y sin embargo el colmo del del choteo es encontrarte usuarios como estos que vienen hoy porque claro como la noticia es pro que a la pro Xbox digamos porque la Play sería la que supuestamente que ya os aseguro que no pero que supuestamente estaría dando problemas con el 4K nos encontramos usuarios que nos ponen como este que dice pues sinceramente a mí me la trae al pairo que los juegos no lleguen a 4K porque no tengo tele 4K maravilloso menuda lógica de en fin y luego te dice porque me voy a viciar igual a 4K que a 1080 que a 8 bits si lo que interesa aquí son los juegos y que sean buenos de esos que te vicias y te pierdes del mundo durante días esto es lo que os digo que no hagáis nunca o sea para hacer el ridículo no escribáis porque este hombre está haciendo el ridículo al fin y al cabo como le están tirando mierda digamos a la compañía que le gusta a su equipo de fútbol pues ahora dice a mí me da igual a mí me da igual a ti te da igual pero cuando se decía que la play era la leche y que la Xbox daba pena entonces no te daba igual cuando nos reímos de que el Halo Infinite tiene unas texturas horribles entonces no te da igual entonces la play es la leche cuando claro dice que me da igual 1080 que 8 bits muy bien pues que ahora saque Sony una consola de 8 bits y a ver si os la compráis todos a ver si cogéis tiráis a tomar por saco la 4 y jugáis todos en 8 bits claro porque total que más si aquí lo importante es el juego si lo demás da lo mismo entonces por qué necesitamos cambiar quiero decir por qué necesitamos una Playstation 5 o una Series X si nos da igual por qué no nos mantenemos en las que hay ahora es un artículo o sea es aparte de que el rumor sea una chorrada soberana esta es la típica respuesta de quedar mal no hagáis esto no quedéis así de mal porque yo también te puedo decir que al final lo importante son los juegos claro a mí me encantan juegos indies que son una pasada y me puedo pegar unas viciadas brutales y a veces me darás a elegir entre un triple A de la hostia con unos graficazos hiperrealistas y un indie pixel art que me mole un montón y te diré pues me voy a viciar a este sí y no pasa ni media pero esto no quiere decir que si me vas a vender una consola nueva quiera que tenga menos potencia que la anterior o la misma hombre claro que no si voy a pagar por una máquina nueva porque es donde vas a sacar los juegos quiero que me ofrezca más aunque luego yo decida jugar al Tetris o al Parchís eso es mi problema vale entonces excusas de mierda y ya el colmo del rollo de que a lo mejor la Play no puede ir a 4K es Vandal nos publicaba esto además creo que era de hoy o de ayer ya y decía se pone en duda el rumor que sugería que PS5 tendría problemas para alcanzar resolución 4K OMG se pone en duda el rumor o sea que hasta este momento nadie dudaba habíamos leído el rumor y decíamos sí sí así es así es claro es un rumor joder un rumor es una realidad palpable ¿no? ¿en qué mundo colega? es un rumor de mierda que además usáis solo para hacer clickbait como luego si hasta cierto punto me flipa que podamos llegar a esto al punto en el que primero publico un rumor y luego publico que hay dudas sobre el rumor tócate los huevos es Dios es Dios es increíble es increíble ahora es titular poner en duda el rumor impresionante y bueno lo dicho todo esto pues por el rollo de Resident Evil 8 tendría apuros para llegar a 1080 60 FPS en Play 5 pero Xbox Series X perfecto a 4K 60 afirma un insider esto es absurdo es absurdo es imposible como demonios la Play 5 va a tener problemas para llegar a 1080 60 no puede ser es imposible entonces nos podemos poner como queramos nos podemos poner de culo pero es imposible así que no sé ni por qué le dan cabida a esto o sea quiero decir no sé yo me encuentro que viene un insider a contarme esta tontería y le digo y qué y qué me quieres contar con esto hombre pues para que publiques que a la Play le va mal le va mal el qué que Capcom está haciendo el indio y no está optimizando bien pues vale pero créeme incluso incluso para poder hacer que un juego funcionase mal a 1080 60 en Play 5 habría que esforzarse habría que hacerlo especialmente mal por dios que es una consola que incluso con sus peores digamos previsiones a nivel de de procesamiento es infinitamente superior a lo que tiene ahora Sony cómo va a dar es que es una tontería no sé ni por qué eso sí más usuarios haciendo el ridículo tienes el típico troll que escribe esto en PC no pasa respecto a lo de 1080 60 típico usuario pone esto en PC no pasa vale ni caso es el típico que viene a tocar los huevos de la Master Race que viene a tocar la moral aunque más o menos en algunos casos podría tener razón y lo gracioso es que viene el típico Sonyer de turno picao que le dice no pasa pagando cuatro veces el precio de Play 5 no conocéis el precio de Play 5 y una vez más jugamos a la de no pasa si pagas mucho más pero cuando cuando te dicen que por qué comprarías una Xbox todos usan el argumento de para qué la quieres si el PC hace lo mismo allí este mismo usuario no escribirá pagando cuatro veces el precio de las series X allí no lo hará no quedemos como fanáticos no quedemos como idiotas cuando escribimos un tuit no hagamos este tipo de tonterías porque te retratas como un niño pataleta escribiendo estas payasadas si os gustan de verdad los videojuegos disfrutad de todo lo que podáis y cuando salga un pepinazo de juego intentad jugarlo no cojáis y es que sale para esta que no me gusta pues será una mierda pero por qué a ver si dejamos de hacer chorradas porque resulta que cuando el juego sale para las dos no necesito una Xbox porque tengo PC pero cuando el juego sale para la Play y para la otra cuando dice alguien que lo va a jugar en la Play claro pero pagando cuatro veces más es tan penoso ver esto bueno y con el tema de los rumores Vandal nos pone Bloodborne para PC y Play 5 está casi terminado pero no se ha anunciado por el COVID si no se ha anunciado no está casi terminado estaría casi terminado según el rumor porque si no se ha anunciado no es oficial pero bueno ellos lo ponen aquí como si estuviese garantizado ya para la Play 5 y PC a mí que haya una mejora una versión mejorada para PlayStation 5 pues me parecería normal siempre y cuando sea una actualización gratuita y lo agradecería porque además posee el juego y el tema de que salga para PC diría que es un secreto a voces bueno lo fue desde que se lanzó pero hace tanto tiempo que se lanzó que ya casi dábamos por hecho que finalmente pues no sería así y bueno y poco más y ya nada simplemente os quiero poner aquí un par de comentarios de otros dos usuarios que se dejan en ridículo miserablemente y dejan su fanatismo y su y su ser corto de miras patente y lo dicho esto no lo digo para reírme o hacer como sangre con este tipo de usuarios no para nada me da igual exactamente el tipo de usuarios os lo digo más que nada para que no os pase para que no caigamos en hacer este ridículo la información es importante y el por qué hay que contrastarla y tratar de estar un poquito enterados de lo que pasa es para evitar esto no seamos fanáticos que nos gustan los videojuegos que no trabajamos para la compañía que lo que queremos es disfrutar de buenos videojuegos vale entonces que pasa que aquí nos encontramos que Vandal ponía un insider cree que Series X será más barata que Play 5 y aquí el Sonyer de turno que contesta aunque cueste la mitad seguiría apostando por una marca de verdad PlayStation que ya lo sabemos que todo el mundo sabe que cuando salió la One y la Play 4 y todo el mundo dijo que es que claro la One se había matado porque valía 100 euros más la One se habría vendido lo mismo con 100 euros más o 100 euros menos porque la realidad es que el porcentaje de gente a la que le importa el precio de la máquina es mínimo y ojo no me malentendáis a todo el mundo le importa el precio de la máquina pero no eligen una u otra por precio más que un porcentaje pequeñísimo de gente la gente que va a comprar PlayStation 5 la gente que digamos es de Play no valora la compra de una Xbox aunque valga literalmente la mitad te lo están diciendo y este tipo no es un caso aislado él no es justo uno entre un millón es la norma es lo normal los usuarios de PlayStation que no les gusta la box que normalmente no les gusta porque simplemente han hecho fanatismo igual que los Xboxers que odian a la Play por fanatismo porque las cosas como son todas tienen buenos juegos todas tienen cosas buenas y cosas malas a veces unos tienen cosas más buenas y a veces otros tienen cosas más buenas y luego según nuestros gustos y necesidades pero ya te lo dejan patente y luego nos encontramos con otro otro mozo que además de tener un fanatismo bastante tonto utiliza una excusa bastante mediocre para hacerse el neutral y queda como el culo por falta de información y dice este señor como que juntas todos los títulos de Xbox y no sirven para nada para limpiar la caja al Ghost o al Nioh 2 y te dice el tío casi 10 años me he pasado en Xbox y para lo único que me ha servido es para perderme el lanzamiento de Bloodborne Horizon Nioh de Surge y no sé cuántos más y es para decirle señor mío Bloodborne es un juego de From Software que hizo para Sony ¿es un exclusivo? hasta este momento sí pero no es un juego de la propia Sony o sea la previsión de que From Software pudiese lanzar un videojuego exclusivo es algo que no se podía contemplar a la hora de elegir plataforma inicialmente ¿vale? entonces ¿te perdiste este lanzamiento? lo siento por ti tampoco es que fuera algo que pudiéramos prever ok Horizon me imagino que se refiere evidentemente a Horizon Zero Dawn título que ahora mismo se acaba de portear a PC y gran juego que tampoco se podía tener en el punto de mira porque la compañía que era guerrilla hacía el Killzone así que no sabíamos que sucedería wow te has llevado dos sorpresas pues como dos sorpresas pueden ser Sunset Overdrive en Xbox que era de Insomniac que suele trabajar con Sony o sorpresa que era Quantum Break que como era de Remedy y Remedy no necesariamente está haciendo segundas partes de cosas porque se inventa movidas nuevas no podíamos saber que estaría sorpresas amigo y luego se pega dos cagadas como son Nio que es un juego que es de del Team Ninja creo que era que son los del Dead or Alive si no recuerdo mal y que es un juego que también apareció para PC y Nioh 2 de momento está como exclusivo de pero seguramente también aparecerá allí y una vez más es una compañía que no pertenece a Sony con lo que es otro acuerdo que tienen con ellos de exclusividad temporal bla 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 otro título que no podíamos tener en cuenta pues igual que un Ori o igual que un Cuphead bla 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 todas lo tienen y luego de surge que literalmente es un juego multiplataforma que es ese Souls futurista hecho de con mechas con el tipo aquel es multiplataforma y el pavo lo pone aquí como si fuese un juego exclusivo de Play que se perdió está en Xbox o sea no y no sé cuántos más es lo malo de cuando te tiras el moco quieres ir como de quieres pegarle aquí un hachazo y luego empiezas a nombrar juegos y descubrimos que oh sorpresa no solo tus excusas son un poco pobres sino que además nombras incluso títulos multiplataformas que no puede ser un problema que te lo hayas perdido en esa porque también se lanzó en la tuya ¿veis la diferencia entre tener los datos y no tenerlos? yo no soy ni más ni menos espabilado ni tengo las decisiones mejores yo me puedo pegar muchas cagadas también pero me molesto en intentar tener un mínimo de datos para que las cosas que hago al menos tuviesen originalmente una base más o menos sólida sobre la que apoyarme para tomar esa decisión y aún así cagadas me puedo pegar un montón ¿qué le vamos a hacer? ahora también os lo digo siempre si podéis ahorrar un poquito de pasta y hacéos con las diferentes máquinas porque yo creo que lo ideal es si se puede tenerlas todas si es que además hoy día entre las ofertas las suscripciones y cuatro gilipolleces si tienes las plataformas vas a poder jugar tarde o temprano a todo pero si solo tienes una ¿de verdad queréis quedaros condenados a estar allí haciendo el hater a todas las demás solo porque no las tienes? no es una gran decisión en fin y tras daros la chapa durante un montón de rato como todos los domingos y compartir aquí las diferentes noticias de la semana muchísimas gracias por estar ahí gracias por compartirme gracias por vuestros likes y bueno y en ocasiones alguno se anima a ponerme lo que opina que os lo agradezco muchísimo la verdad vamos a ver si poquito a poco vamos creciendo y podemos tener unos debates sanos e interesantes y cada vez hay más gente que sepa cómo funciona la industria del videojuego y que pueda tomar sus decisiones con más datos en las manos un saludo a todos y nos vemos el próximo domingo hasta luego un saludo a todos y nos vemos el próximo domingo y nos vemos el próximo domingo